¿Qué es el gran incendio en la región del Amazonas? Hay una ola de informaciones que en sí quieren esconder la esencia del problema, muchas veces advertidos. Recordamos la famosa intervención de Fidel Castro, donde ya en los años 90 advertía que la consecuencia de la expansión de los intereses capitalistas en nuestra región, no solamente lleva a la explotación de los trabajadores y trabajadoras, la miseria, el hambre, sino también la posibilidad de la destrucción misma de toda la vida en nuestra región. Decimos claramente que los actores visibles son especialmente las expresiones políticas de la derecha, defendiendo el sistema capitalista en Brasil y naturalmente el gobierno de Bolsonaro, que también recordamos que no es casual que ya como senador, todavía antes de tener la presidencia, él advirtió que su política sería la eliminación de los pueblos indígenas y la entrega de armamento a los terratenientes. Esa secuencia, consecuencia vemos ahora, pero también decimos claramente que los responsables reales, pero normalmente invisibles, son los grandes transnacionales que naturalmente quieren hacerse sus negocios, destruyendo la naturaleza, están en momento en peligro, por el incendio, 350 grupos de pueblos originarios, que están, algunos están aislados en el incendio, están afectados 6,7 millones kilómetros cuadrados de bosque, están afectados 2,1 millones de kilómetros cuadrados de áreas protegidas, eso afecta un millón de kilómetros cúbicos de agua dulce, eso afecta 2,500 especies marinas y afecta 2,200 nuevas especies, significa que eso puede desarrollarse en un desastre de todo tipo y hasta el momento el gobierno brasileño de la ultraderecha fascista no reaccionó de ninguna forma, significa que lo trató de explicar como eso sería un hecho normal, común en esa región. Entonces, otra vez, denunciando al capitalismo y también que en la política revolucionaria debe estar incluido el tema de proteger la vida y proteger la flora y fauna y el agua dulce que finalmente permite la vida de la humanidad.